Hoy estoy aquí en el corregimiento de Flecha con la señora María y ella nos va a enseñar cómo se hace el famoso chocolate de bola hecho con maíz cariaco, una receta que viene de una generación a otra y que hoy ustedes van a disfrutar, así que no se vayan del video y disfruten de esta receta. Para hacer el chocolate de bola se necesita el maíz cariaco, un maíz criollo producido en la región caribe colombiana, original del pueblo indígena Zenú. Para esta ocasión se utilizan dos libras de este maíz mezclado con media libra de cacao, que se tuestan juntos hasta que los dos ingredientes queden dorados sin dejar que se quemen. Posteriormente se pasan al molino agregando 15 gramos de canela, 10 gramos de clavito y 5 gramos de pimienta picante aproximadamente y esto ya va en el gusto de cada persona. Todos estos ingredientes juntos se muelen. Pero también los estoy invitando para este 29 de marzo al primer festival de comidas tradicionales de la semana santa que se va a hacer aquí en el corregimiento de Flecha que se parte del municipio de Tuchín. Para después volver a remoler, ya aquí se incluye una panela y media, esto para que la harina pegue al hacer las bolitas y a la vez darle el dulzor al chocolate de bola. Aquí el truco es hacer las bolitas inmediatamente que se remuele los ingredientes para aprovechar que aún está caliente y permitan con más facilidad hacer las bolitas. Así se hace el chocolate de bola para vender o almacenarlo en casa. Ahora miremos cómo se prepara para consumirlo. Después de que ya el chocolate está preparado en bolitas, entonces agarramos las bolitas y la echamos en agua. Y la disolvemos con una cucharita, disolvemos las bolitas. Ya esto es para preparar el chocolate. Pero antes de llevarlo al fogón, les recuerdo que el agua en la olla debe estar caliente para facilitar que se disuelva rápidamente el chocolate. Para después agregar la leche que puede ser líquida o en polvo. Ah, y no se puede olvidar darle un toque de sal al gusto. Se empieza a revolver hasta que hierva para dejar reposar y poder consumirlo. Un chocolate que es tradicional y que tiene su origen en el pueblo indígena Zenú, donde inicialmente eran maíz y panela. Pero con el transcurrir del tiempo se le fueron agregando estas especies que le han dado un toque especial. Una de las recetas más tradicionales que tiene esta región. Espero que les haya gustado el video, lo disfruten, lo compartan y puedan venirse al festival a disfrutar de todas estas recetas. Recuerden que en Viajando con Esteban siempre mostramos lo bueno de nuestras regiones. Un abrazo y que Dios les bendiga a todos.